¡Ahí ve el fuego! ¡Hueelo! Hoy yo estoy como Toretto, rápido, medio inquieto Como una Chevrolet grande, que en todos los lados yo no quepo Y sin faltarte respeto, sí, te juro no miento Que este carro sin freno, hasta rojo lo meto Ella quiere todo con Don Miguelo, cuarto con Don Miguelo Banana con Don Miguelo, ella empeña por Don Miguelo Como socios dejen los celos, que yo soy su desvelo Botella que le brinda, con ella festeo Ella no quiere contigo, ella quiere... Condón, 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 condón Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguel, ay, qué rico, qué bueno. Ella quiere- El condón, condón, condón. Condón, condón. Sí. Con don discriminación. Con don Miguel Luzon. Yo, my frutauca. No soy de nadie. Pero sí yo te agarro. Te voy a desbaratar por acá. Hombre. No soy de nada. Na, na. Pero sí yo te agarro. Te voy a desbaratar por acá. Mi fruta. Yo te conocía por fondo, y ahora yo reconozco Que tú tienes el cutímetro loco, y me pones a comar en el pozo Tú eres dura, pero sin chale, y me aprieta como alicate Vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno Ella quiere condón, 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 condón Miguelo Condón, 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 condón Miguelo Gracias por ver el video.